Cuando Todo era más joven, admiraba al invencible hombre de capa En esos inmorables tiempos, un héroe como él necesita Uno la basura recolectando, dos salvando animales perdidos Tres deteniendo a los matones, cuatro castigando a los ladrones Ahora justo como él lo hizo, ministraré justicia en el mundo Con quien en mí haga su patrero, no perdonaré ningún indiscutible Tres deteniendo a mi pata del moralee, es llegado a esta conclusión El verdadero más solo está en el gobierno Para el mayor cumplió de la historia, gente inocente fue sacrificada Pero lo entiende, no es cierto, todo es para detener el verdadero enemigo Dígame a mí, hayas de patrero Ha llegado el tiempo de cambiar al mundo Me llaman loca, me llaman asesino Cielos son los únicos malvados Terrorista dice, es intolerable ¡Ey! ¿Dónde creen que me están llevando? Yo lo sé que es a la ciudad y al nuevo Soy tu magnífica y noble tío Así no se miraba en la televisión Todo lo que quería hacer como vos Eso era todo Te equivocas, yo no estoy loca Y aún no ha perdido la justicia Un héroe que cargue mi voluntad Aparecerá para destruir a la maldad